¡Muchas gracias por estar esta tarde! 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 ¡Muchas gracias! 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 hermosa coreografía del grupo folclórico Yoneme fuerte aplauso para ellos gracias al grupo Yoneme que nos están dirigidos por Fernando López Maldonado y esta hermosa coreografía que presentaron el día de hoy diseñada por Carlos Encinas Moreno desde Tijuana, Guaja California gracias por venir, aquí los esperamos tenemos ya sus contactos, los vamos a volver a invitar porque hacen de esta fiesta un evento inolvidable muchas gracias Yoneme por estar esta tarde con nosotros gracias 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 gracias